Bienvenidos a esto que es de Noche con M.M. Miguel Martín, Michael Martin. ¡Hola, público! Perdónenme que griten, pero adentro así con todo. ¡Qué lindo! ¡Hola, Turu! ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Te agarró medio agachado. Estaba dejando el instrumento. Me guarda con agacharse. ¡Hola, Turito! Hay que ser rápido. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Hoy estamos con... Hoy estamos con una banda que se llama Never Tax. Never Tax. Enseguida vamos a estar desarrollando más con la banda, pero ahora le quiero decir a todos ustedes buenas noches. El fin de semana pasó, no sé lo que me ha pasado. Toda la semana me pasa algo, no sé si se dan cuenta. Bueno, esta semana, no sé lo que... Viajó, viajó al sur de Santiago del Este, era una fiesta familiar. Toda familia política. Imagínate, una alegría. Yo contento. Once horas hasta allá, más o menos, el culo chato. No puede... Once horas culo. Así, un felpón a la llegada. Encima, encima, los chicos no se entretienen con nada. ¿Vos has visto? Vos le ponés la sillita que tiene Airbag, iPod, iPhone. Hay que llegar a fin de mes para pagar todo eso. Imagínate, el changuito tiene el celular, tiene la tablet, tiene los anteojos 3D, le pone música, Zenpa, que se tranquilice, motivación de todo, le metes, ¿entendés? Y el vaguito va... Y te empiezas a... Y te empiezas a apatear y esto... ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué querés? Eh... ¿Cuánto falta? Si recién estamos cargando un asta, changuito, le digo. ¡Vágancha las pelotas! Yo, cuando era chico, imagínate. Imagínate, teníamos el 404 de mi papá. No tenía nada, ni cinturón tenía. Imagínate. Me paraba así en el... ¿Viste? El coso es que hay en el medio el tanque en asta. Así iba ahí, en el tanque en asta. Culo duro, hasta mar de plata, 36 horas. ¿Sabés qué me daba para entretenerme, mi viejo? Una mandarina. Y me daba la mandarina y me decía, Tomá, esto es comida y entretenimiento. ¿Cómo es comida y entretenimiento? Yo agarraba la mandarina, me tenía que durar las 36 horas de viaje así, y empezaba yo a abrir la mandarina, ¿sí? Y la comía y le sacaba, ¿viste? Los gajitos, qué sé yo, y la semilla. Andá a tirar... A tu hermano así... Andá a tirar... No, la semilla te la tragaba. No tenía que ensuciar nada, adentro. Y vos sabés qué, estaba con la mandarina y la única diversión era agarrar la cascarita y meterle el ácido a tu hermano así, a ti, a loco. Empezalo. Lo hago así. Escuchame. Y vos ibas en el viaje y me acuerdo que tu viejo, vos no podías hacer nada. No podías opinar, no podías hablar nada. Porque si hablaba, entendés, vos opinaba y decías, Che, papá, estoy aburrido. Si aburrido te abría la puerta y te tiraba en el desierto santiagueño. ¿Entendés? Eso sí, la música la elegí a él. La elegí a él a la música y me mandaba el case de Los Visconti. Andá te no pretendas comprarme con tus besos. ¿Lo tenés ese tú o no? A ver. Los Visconti es una lloraica. Mirá, escuchá. Mirá, mirá, así era. Andá te no pretendas comprarme con tus besos. No ves que ni me muero pensando por todo. Eh, el case pasaba tres veces y yo a la tercera pasada el mismo tema, le tocaba el hombro a mi viejo. Papá, yo me bajo acá en el desierto santiagueño, déjame acá. ¿Entendés? Era un horror. Llegás, llegás a Quimilí, Santiago del Estero, fiesta familiar, ¿sí? Y vos empezás a saludar al abuelo Chicho, empezás a saludar a todos, ¿no? Y hay un changuito que me llama la atención. Los adolescentes hoy me llaman la atención, que son los millennials, esas cosas, ¿entendés? Este changuito Bernabé, el sobrino de mi señora, a los diez años, hace dos años atrás, ahora tiene doce, hace dos años atrás, vos llegabas y el vaguito te saludaba y te decía, tío, soy Spiderman, te hacía. Te tiraba, te tiraba tela, ¿entendés? Te tiraba tela y yo decía, oh, maldito, maldito, ¿entendés? Le hacía, casi me cae la mierda. Maldito villano, decía. Y le hacía, oh, frá. Y me decía, de nuevo dos telas. Y dos años después el vaguito llega y ya no es el mismo. Esto cuando entra en la preadolescencia, llega así el vaguito, mira, así. Doce años. Con el celular en la mano, así, mira, mira. Y voy a decir, ¿qué haces Bernabé? ¿Cómo andás? Le estira la mano y el vaguito te hace. Vení, Turu, vení, vení. Yo voy a hacer, yo voy a hacer de Bernabé y voy a hacer de mí. Párate por acá. Párate por acá. Voy a tirarme la mano. Y Bernabé sí, mira. ¿Por qué no sal? Yo no sé qué hace cuando me saludan los jóvenes. No tengo idea qué haces, ¿viste? Porque vos ponés la mano así y el vago te manda. Me pongo nervioso. Nervioso. Ah, ya que está acá el pedo, quiero mostrarle a todos ustedes el año 2000, 2001, ATS, el canal de cable de acá de Tucumán. Yo tenía un personaje que no triunfó y no sé por qué. Ahora lo van a ver. Se llamaba Alex Usuriaga. Ya que estamos, lo hago acá. Era saludólogo profesional. Él te saludaba según la profesión. Por ejemplo, Alex Usuriaga, ¿qué tal? Tenista. ¿Qué tal, ah? Pará, pará, pará. Hola, ¿qué tal? Alex Usuriaga, campeón de tiro. Pará, pará, pará. No, pará, pará. Alex Usuriaga, basquetbolista. Y, ¿para cuál el otro? Ah, este era el mejor de todos. Alex Usuriaga trabaja en el Ferrocarril. Ahora, ahora ya entiendo por qué no ha tenido éxito ese personaje horrible. Y vos sabés que cuando está en la fiesta familiar, todos los hombres se van al lado de la parrilla. Y ahí empiezan los vagos, empiezan a opinar, ¿entendés? Hacen la picadita, qué sé yo. Y empiezan con el, ¿no? Ese se va a arrebatar, compadre, se va a arrebatar. Subí la parrilla, bajá. ¿Tenés fuego extra? No tiene fuego extra, qué pelotudo. ¿Entendés? Y yo no entiendo nada y a mí me dice, el abuelo Chicho me dice, yo no es que no tiene fuego extra. Y yo, yo no sé hacer asado. Yo tengo que hacer un asado, tengo que poner un tutorial en YouTube, ¿entendés? Entonces, y al que lo miro y el que me identifico es Bernabé, ¿entendés? Porque está Bernabé, está con el celular. Le importa una mierda, le del asado y todo. ¿Entendés? Y está Bernabé así, está Bernabé así. ¿Qué hace Bernabé? Aquí cagándome de risa con mi amigo. Y vos lo veas los changuitos y son todas las mismas caras para el tema selfie, ¿entendés? El tema selfie es increíble, que pongan todas las mismas caras. Aquí levantándome. Aquí comiendo salchicha con puré. Aquí entrando al quirófano. La única cara que cambia, Neko, dice, aquí en el velorio de la Abu, triste. ¿Entendés? Yo, lo único que le puedo decir es la selfie, que la selfie es un vicio. Es un vicio la selfie. Así que, selfie con todos. Selfie ahí con la cámara. Selfie con la banda. Selfie allá con el público.